Lo que está haciendo el Congreso Nacional es una farsantada también, es una acción que en realidad lo que quieren hacer ellos es dejar a un señor fiscal o a una comisión que favorezca los intereses del señor Juan Orlando Hernández. Esta comisión va a ser una comisión escogida que va a satisfacer por completo las aspiraciones presidenciales del señor Juan Orlando Hernández. Gracias.